A vosotros ya hemos cambiado, ¿eh? No, no, pero que ellos tengan ventaja. A ellos, a ellos, para que tengan ventaja. A ellos, para que tengan ventaja. Vale, vale, vale. Vale, sí, sí. Coger vuestro aro. Vosotros seguid ahí. Seguid, seguid, seguid. Venga. ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Preparados? ¿Todos? ¿Preparados? Ese grupo ha eliminado Ese grupo ha eliminado Vamos a ver, vamos a ver Ese grupo ha eliminado Es que no lo podemos revisar ahora ¿Quién se ha metido por allí? Ya, ya, eso ha eliminado Ellos son cinco ¿Quién ha hecho dos puertas de vosotros? Ninguno, ninguno Vosotros habéis ganado Y por favor, coged los aros ¿Quién ha hecho dos puertas de vosotros? ¿Quién ha hecho dos puertas de vosotros? ¡Quién ha hecho dos puertas de vosotros!